Las personas sordas y las comunidades sordas deben estar en primera línea de todas las actividades relacionadas con la lengua de señas. Otras señas importantes o fáciles de recordar tenemos primero el por favor, ¿cómo es su seña? La seña es por favor. Vamos a repetir. Por favor. Ahora, cuando queremos pedir prestado algo, nosotros señamos prestar. Prestar. Bien. Ahora tenemos, no sé, queremos invitar a alguien o básicamente pues a una comida, a un lugar. Nosotros decimos invitar. Invitar. Ahora, de pronto tenemos permiso para pasar o no hacer un accidente pequeño. Nosotros señamos perdo. Perdo. Vamos a repetir. Perdo. Perdo. ¿Cómo están? ¿Bien o mal? ¿Alegres? ¡Qué bien! Les pregunto. ¿Ustedes qué hacen? ¿Estudian o trabajan? Algunos me dicen que trabajan. ¿Y en qué trabajan? ¿Arando la tierra? ¿Con mucho calor? ¡Qué bien! ¿Y tú tienes frío? ¿No? ¿Y tú tienes frío? ¿Vieron? Las personas sordas tienen su propia lengua, cultura, historia, diversidad de identidad, comparten en comunidad, han adquirido la lengua de señas en su crecimiento, tienen apropiadas diversas experiencias. Por otro lado, una formación previa a las personas sordas, realizada por profesionales en relación a la enseñanza de la lengua de señas, como metodologías, didácticas, seguimientos y otros aspectos para la buena enseñanza y divulgación de la lengua, hacen que sea un proceso muy positivo, mientras que una enseñanza y divulgación de la lengua de señas por parte de personas oyentes es un proceso negativo. Las personas sordas tienen este derecho a la enseñanza de su lengua. Lo vemos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 30. Miremos esto a continuación. El artículo 30 reconoce y confiere legalmente a las personas sordas el derecho a la lengua de señas nacional. Se reconoce que la lengua de señas de las personas sordas es viva y rica, además que es de una minoría, a diferencia de otras lenguas orales, que son de la mayoría, como el español, inglés, mandarín, francés y muchas otras más. Pero no se debe pensar que el trato de la lengua de señas es igual a la de estas mayorías, pues las personas sordas tienen el derecho a su lengua, a protegerla, a tenerla en todos sus procesos, pues es preciada para ellos, de allí que se identifican a las personas sordas como una minoría lingüística y cultural, lo que conlleva a que no se inmiscuyan en sus procesos y los mismos deben ser respetados. Además, al ser una minoría, el gobierno debería proporcionar recursos para que a las personas sordas, a través de planeaciones con expertos y profesionales, sean formadas en la enseñanza de la lengua de señas, con didácticas, diversas metodologías y los aspectos necesarios. Así, después de esta apropiación por parte de las personas sordas, se tenga una divulgación de la lengua en diferentes grupos sociales. Sobre estos grupos verán más información a continuación. Las personas sordas desempeñan un papel significativo en la enseñanza de las lenguas de señas nacionales, tanto para estudiantes que la adquieren como primera lengua, como para aquellos que la adquieren como segunda lengua. Y la enseñanza abarca una amplia variedad de grupos y pedagogías. Gracias.